Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Esa autocrítica suya me llena de satisfacción y esperanza. Porque mire que yo he tenido el cuidado de no satanizar este asunto del café porque sé lo que representa para miles de familias y para la economía del país. Ponémelo de nuevo Gabriela, pero ese mensaje es suyo. Ese es el mensaje que queremos transmitir. Ese es el mensaje don Ramón Ernesto Alvarado Domínguez que queremos transmitir. No sólo para los que cultivan café sino otros productos. Hay maneras para producir de una manera amigable con el ambiente. Es cuestión de hacer conciencia, que nos demos cuenta que cuando nos muramos no nos llevaremos absolutamente nada. que pensemos, que heredaremos, que pensemos, que heredaremos a las futuras generaciones. Ramón Ernesto Alvarado Domínguez, él en su autocrítica dice, sí, sí, miren nosotros movemos la economía en nuestro país, pero tenemos una gran cuota de responsabilidad en este desastre ambiental. Tala de bosques, manejo de sus productos, los ganaderos. Es el momento señores, porque si no vamos de mal en peor, vamos de mal en peor. Permitidme Gabriel, le vamos a seguir en un ratito con más lectura de mensajes. Vamos con don Eduardo Ordóñez Andino, él es agrónomo. Qué bien que estas corporaciones tengan profesionales y agrónomos. Por eso es que están saliendo adelante, asesor de la Corporación Municipal de Orica, Francisco Morazán. ¿Qué está haciendo esa municipalidad en torno a la reforestación, don Eduardo? Desde inicio posterior a lo que sucedió con el problema de la plaga del gorgojo, nosotros, es un equipo de instituciones que está trabajando y que está respaldando este proyecto. Por supuesto, coordinado con el señor alcalde municipal, que estoy más que seguro que nos está viendo en nuestro municipio de Orica, el señor Celio Finlán del Serrera, un hombre con una línea de pensamiento positiva. Comenzamos a hacer gestiones a través de organismos como el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. La misma institucionalidad que es la municipalidad, la estructura corporativa, encabezada por el señor alcalde. Los señores del Instituto de Conservación Forestal, el ingeniero Mario Martínez como director, apoyo directo, y la institución que nos ha apoyado enormemente, que es la estructura castrense, las Fuerzas Armadas, el señor comandante general, a través del C9, hemos tenido, y ahí se van a presentar imágenes, donde hemos tenido ya proyectos directos. No es post, ETA e IOTA, sino que antes. Ya estamos llegando a las 400 hectáreas, donde hemos estado llevando a cabo, ejecutando planes de reforestación en las cuencas y microcuencas, en estructuras de vallas y en estructuras de ladera. Y también estamos considerando puntos importantes, como lo manifestaba el ingeniero Murillo, muy acertadamente, como también el análisis que hacía el licenciado, mi paisano, el licenciado Álvarez, del porvenir, muy orgullosamente. FM. Ok, perfecto, afirmativo. Entonces, el norte de Francisco Morazán está en esa línea de pensamiento, y los alcaldes, me consta que han estado hablando, Luisito Rubí, el señor Celio Ferreira, el alcalde, y todos los demás, para llevar un proyecto masivo, ratifico, con las instituciones. Ahí está una imagen, donde está con el señor alcalde, está el representante del C9, el coronel Hernández Campos, perdón, representación del general Tito Livio, Moreno Cuello. Ok, que hay un respaldo enorme. Y el ICF, el ingeniero Mario Martínez, y lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Un apoyo directo. Y ahí están las plantas. Es más, normalmente la gente va a sembrar al campo las plantas, pero las plantas solo las siebran y se olvidan. El proceso que estamos manejando nosotros ahí, toda la estructura que ya mencioné, es dándole el mantenimiento adecuado, o sea, la limpieza adecuada, e inclusive, estamos pensando en algunos niveles de nutricionales, de fertilización de estas plantas. Ahí puede ver, licenciado Álvarez, cómo están las plantas. Ok, aprovechamos y seguimos trabajando, seguimos trabajando, estamos analizando a través de todas las estructuras que ya hice mención, venir y establecer una alianza estratégica con la licenciada Ana María Villeda, que no hemos tenido, pero le vamos a solicitar una cita con el programa, un programa grandísimo, grandísimo, que da gusto en este país, que es el plantatón, para llevar a cabo todas las instituciones y poder reforestar todo eso. ¿Sabe qué? Ahí quedó un desastre totalmente, porque como ahí había problemas en el pasado, porque no se efectuaba ni raleos, ni cortes, ni nada. Porque también la parte forestal tiene que existir un raleo para efectos del saneamiento y el desarrollo para mejorar la estructura de la captación de lo que es el oxígeno. Por supuesto. Claro, respetando la normativa que ya lo dice la ley forestal, si las personas que están involucradas y que no hacen las cosas correctas y respetando esa normativa, es porque enteramente o son sinvergüenzas o son torpes o ya se acostumbraron a ese esquema de hacer las cosas a su manera. Ganar, 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 ganar. Y el ganar, ganar no puede ser así. Tiene que ser respetando toda la normativa técnica. Los técnicos siempre están encima verificando que las cuencas se respeten. O sea, allí es lo que se está aplicando y se va a seguir aplicando. Ratifico. Desde aquí voy a aprovechar para solicitarle a la licenciada Ana María Villeda de Cafati una cita con los alcaldes del norte, Francisco Morazán, para efectos de involucrarnos todos y llevar a cabo todo el proceso de reforestación. Ya tenemos el apoyo de las instituciones que ya mencioné, que lo están dando firmemente. Hoy en la mañana recibí una llamada de parte del general Tito Livio Moreno Cuello para efectos de que van a seguir apoyando también junto al ejemplo que está dando, que está dando el señor alcalde municipal, Don Celio Ferreira, y el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto de Conservación Forestal. Sí. Esto en Orica, y hay otros pueblos ahí cercanos a Orica, pero ya en Comayagua que también están haciendo muy buenas cosas de reforestación. Es correcto. En esquía. Esquía, ¿verdad? Es un buen ejemplo lo que está haciendo ahí esquías a su gente, sí. Todos tenemos que tomar esto. O sea, todos tenemos... O sea, nosotros queremos ser un ejemplo, un ejemplo de eso para recuperar todo nuestro ecosistema. La montaña de la flor fue afectada enormemente. Fue el gorgojo. Fue el gorgojo. Sí. Ok. Entonces, hoy se está trabajando. Ahora, hay otro elemento, y me disculpa que voy a salirme del guión, pero es fundamental. Las vías de comunicación son un desastre totalmente. Allá no ha llegado Inves, y allá no ha llegado la otra institución, se me escapa el nombre, lo que era Sotradi antes. Ese municipio es un municipio altamente productivo, como todo el norte de Francisco Morazán. Representa mucho para este país en lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. También ahí se produce café, pero también intervenimos. Los señores de la montaña de la flor, con su nivel de humildad, y que históricamente han sido relegados, o sea, ellos hacen bien las cosas, las labores culturales, en la caficultura las hacen de muy buena forma, de muy buena forma, con buenas prácticas culturales, ¿verdad? Porque también esto hay que implementar, bajo la normativa que ya existe, la ley de ordenamiento territorial. Y voy a aprovechar, porque aquí yo le traigo una bolsita de café que es de la montaña de la flor. Ah, es de la montaña de la flor. Sí, correcto. Muchas gracias, don Eduardo. De la parte del alcalde municipal, Don Celio Finández Herrera. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Es un café, es un high ground. Excelente. Solo permítame. La importación normalmente para Europa. Muy bien, ya vamos a seguir. David Mejía, porque sé que Salaberry quiere intervenir con esto de la reforestación, pero usted también tiene algunas ideas importantes que transmitir en este momento y que no se nos vaya don Juan Pablo Suazo, ya volveremos, ya volveremos hasta Catacamas e igual a mostrarle unas fotos satelitales para impresionar con el ánimo de crear conciencia. Por favor, don David Mejía, sobre estos temas que deben ser referentes para todo el país, como lo que hacen estas alcaldías. De acuerdo. Primero, rescatar muchísimo. Ya lo mencionaba el ingeniero Augusto, de que ellos han demostrado una verdadera forma de reforestar, porque ya hemos visto, y con Héctor lo hablamos mucho, sobre desde qué tiempo venimos escuchando sobre programas de reforestación nacional, pero dónde están los resultados. Seguimos perdiendo bosques. ¿Dónde están esos resultados, verdad, de esas campañas de miles, de millones de lempiras? Y que seguimos, las cuencas siguen degradadas, ¿verdad? Sí. Entonces, yo realmente los quiero felicitar porque una de las cuestiones es darle seguimiento a todos nuestros procesos de reforestación para ver el éxito que están teniendo, para readecuar el manejo. Se están perdiendo algunas plántulas, ¿ok? ¿Qué está pasando? Y empezamos a aprender del proceso. No solo es ir a poner la plantita, se tomó la foto y ya, ¿verdad? Entonces, creo que eso es un ejemplo que tenemos que tomar todas las organizaciones, ¿verdad?, que se dedican a la restauración o recuperación de los bosques, de cómo se hace verdaderamente reforestación. Y hay otras maneras también de realizar recuperación de ecosistemas, ¿verdad?, o de bosques que son mucho más económicas y que muchas veces no ocupamos que mover una gran cantidad de gente, ¿verdad?, hasta la restauración natural de los bosques por la misma fauna, ¿verdad?, que pueden realizar las aves, los murciélagos y entre otras especies de animales. Entonces, que por sí solo se van a ir recuperando estos ecosistemas y los dejamos descansar de la presión del impacto humano, ¿verdad? Entonces, también quiero rescatar algo que también se discute mucho, que en algún momento hemos discutido con el ingeniero Juan Pablo Suazo y con otros colegas, ¿verdad? Ya no necesitamos más instrumentos. Viene un nuevo proyecto o un nuevo instrumento, se ejecutan nuevas actividades y se bota todo lo anteriormente, ¿verdad? Entonces, hay que retomar, si bien una organización planteó lineamientos o cualquier otro instrumento, el siguiente proyecto que no vote eso, ¿verdad?, sino que construir a partir de aquí. Creo que eso fue un mensaje muy acertado del ingeniero Juan Pablo Suazo, ¿verdad?, porque lo que estamos provocando es una pérdida de recursos, ya estamos hartos de las reuniones, ¿verdad?, con diferentes organizaciones, cuando hay áreas protegidas, ¿verdad?, y quizás en algún momento lo podamos ver en el mapa que construimos con Héctor, ¿verdad?, que están abandonadas, que estos fondos de reuniones y todo eso, que se pueden ejecutar estos instrumentos, pueden mejor ir ya acciones en las áreas protegidas para ir reduciendo la frontera agrícola, ¿verdad?, y reduciendo toda esta presión que las tenemos abandonadas. Así es. Gracias, gracias, David Mejía. ¿Tú querías aportar algo sobre la reforestación, Jorge Salaberry? Sí, Renato, quiero aportar sobre la reforestación y, pero antes de eso, yo quiero que su selecto auditorio y las personas que no conocen el tema de cuencas, quiero que se aprenda a identificar una cuenca sana y una cuenca enferma, Renato. Una cuenca sana es aquella que obviamente tiene bosque y cuando llueve, hay un evento, una precipitación, una tormenta, hay un término que se llama tiempo de concentración. Es el tiempo que a partir desde que cae el agua hasta que llegue al cauce, cuando esos tiempos son cortos, significa que arriba está destruida, la cuenca está pelona. Más que yo, más que yo, ver, Renato, yo todavía tengo un poquito abajo. Sí. El río, Juan Pablo. Pero es cierto, una cuenca enferma es aquella cuenca que cuando llueve, el río sube rápido, Renato, en cuenca tracha. Una cuenca sana es aquella que cuando llueve, el río, la cuenca libera el agua lentamente al cauce y el cauce sube lentamente y arrastra menos sedimento. Eso tenemos que tenerlo claro como dos por dos igual a cuatro. Cuenca sana y cuenca enferma. Por eso me gustó el ingeniero, el ingeniero mercadal de la UNA que dio una bonita explicación con, con, con Edgardo la vez pasada. Muy bueno, mis felicitaciones a estos dos ingenieros que estuvieron en esa participación. Pero Renato, quiero hablar del tema de la reforestación y yo no soy romántico, yo soy forestal y Héctor sabe reforestar y todos los compañeros, los panelistas saben del tema de la reforestación pero Renato, tenemos que hacer una reforestación inteligente y tenemos que priorizar qué territorios hay que reforestar, hay que rehabilitar, tenemos que priorizar, no, como decía el compañero David, llevar las cámaras, meter el hoyo y luego nos fuimos. Es todo un procedimiento. Renato, y lo quiero mencionar, de nada sirve reforestar Honduras si estamos perdiendo los bosques prístinos o las áreas protegidas. No tiene sentido, Renato, que sigamos reforestando y seguimos paralelamente perdiendo estos territorios. Esto no tiene que caer ni un árbol dentro de los núcleos y no solamente me refiero a los núcleos de las áreas protegidas. Todos los bosques primarios, los bosques prístinos o vírgenes que existen en el país, aunque no estén protegidos, deben de protegerse automáticamente. Todas las cuencas frágiles, Renato. Entonces, ¿qué es una reforestación inteligente? Empezar a rehabilitar lo que se llaman los bosques riparios o el bosque de galería, que si te vas a una plantación de palma africana, no hay, no existe. La ley dice, creo que 50 metros, démosle 20 metros, vaya, no podemos 50, 20 metros en cada lado de las quebraditas. Las cuencas altas productoras de aguas deben de ser reforestadas. Ahora quiero llevarles un concepto nuevo, Renato, y me gustaría que lo tomaran en cuenta la academia y nos empoderemos de él. Yo le llamaba franjas protectoras alrededor de las áreas protegidas, un escudo verde reforestado. Y a partir de ese escudo verde ya no puede haber, no debe de haber más frontera agrícola. Y estamos hablando de todas las áreas protegidas del país. Reforestar, Renato, podemos reforestar, si quieres, un millón, dos millón, tres millones. Hacer los viveros no es el problema. Conseguir los fondos para reforestar no es el problema. Es cómo obtenemos esos territorios a reforestar que ya están siendo ocupados y están en territorios críticos, frágiles, que urgen ser reforestados o rehabilitados. Por eso hablo de una reforestación inteligente. ¿De quién necesitamos? Necesitamos el apoyo incondicional del C9. No quiero, quisiera ampliar mucho más del C9 como exmilitar y como ingeniero forestal, pero posiblemente ajusta más el tiempo. Necesitamos el apoyo del ICF para detectar estos territorios a reforestar, obviamente, las municipalidades y los pueblos de bases, patronatos y toda la estructura organizativa que existe alrededor de estos territorios que queremos reforestar. Algunas veces, Renato, con el dolor de nuestra alma, hay personas, hay ganaderos que están en territorios frágiles que para mí creo que deberían de ser reubicados. Este es un tema muy espinoso y al Estado no le gusta tocarle, pero hay personas que están en sitios que no deben estar y deben de salir, Renato. Esta es la... Quizá más adelante con los compañeros podemos hablar del tema del ordenamiento territorial porque ese es otro tema importante y lo voy a hacer en resumen facilito. Hay que empezar a ordenar, Renato, desde las áreas protegidas de adentro hacia afuera, los escudos verdes y luego un agradiente de uso de la tierra que puede ser agroforestería, sistema silvopastoril y luego actividades agrícolas más intensas para generar bienes y servicios. También no olvidemos, Renato, que con todos estos meteoros, estos huracanes y tormentas, muchos suelos quedaron pobres y casi inexistentes y el agricultor no puede sembrar. Ahí el compañero Juan Pablo y los agrónomos saben cuáles son las técnicas de rehabilitar suelos y no quiero entrar al tema, Renato, pero es lo que quiero dejarles hasta ahí en la mesa para que también discutimos el tema de ordenamiento territorial. Repito, desde adentro de las áreas protegidas debe irradiarse hacia afuera. Ya no podemos perder un árbol y allá adentro está la gran biodiversidad en todas las áreas protegidas y principalmente la mosquitia. Ya no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo territorio prístino, no solo en los núcleos. Otro tema, Renato, las zonas de amortiguamiento, creemos que zona para volarse el bosque y meter pasto y meter cafetales. Ese es el territorio donde vamos a hacer manejo y rehabilitación de territorios. Ya el ICF en la Biófra del Río Plátano tiene los famosos CUF, que me gusta el concepto. Son los contratos de usufructo familiar. Ahí cada beneficiario tiene que comprometerse en rehabilitarse. Usted tiene 100 hectáreas, Renato, de las 100 hectáreas tiene que rehabilitar 70 y hacer buenas prácticas en ellas. Tienen que saber que todas las personas que van a vivir en una zona de amortiguamiento tienen que adaptarse, tienen que estar sujetos a las regulaciones que existen, Renato. Y yo quisiera dejarla hasta ahí porque lo mismo pasa en la construcción de represas. Las represas no necesariamente, Renato, va en el tema de ordenamiento territorial. No necesariamente son las que controlan las inundaciones. Es cuencas sanas las que controlan las inundaciones. Las represas se está viendo como una oportunidad de negocio. Esperamos que sean represas de mínimo impacto ambiental y que de arriba de la cortina de la represa se haga un uso estricto y una vigilancia estricta del territorio para sanear y preservar los bosques que ya existen. Es todo un proceso. Entonces, no creamos que la represa es la solución. La represa es oportunidad de negocio para algunas personas que están en el poder. No doy nombre, Renato, usted la conoce. No estoy en contra de las represas. Prefiero más represas pequeñas de mínimo impacto que inunden menos territorio que al podrirse todo ese bosque y madera de la represa del Patuca, por ejemplo, y lo que estuvo en el cajón, eso también produce gases y efectos de invernadero. Renato, les paso la guitarra porque yo sé que hay mucho que hablar y el amigo Juan Pablo y los compañeros tienen mucho que decir. Gracias, Renato. Dice Héctor Portillo que le pasas la guitarra ya cuando son las nueve de la mañana y ya está terminando el programa. Perdón, Héctor. Pero muy bueno, don Héctor aquí tiene un mapa satelital que nos lo va a comentar inmediatamente después de la pausa comercial. A César le han llegado muchas fotografías de la tala de bosques en Olancho que ya se las va a comentar todo breve y también el ingeniero Juan Pablo Sasso tiene algunos comentarios en Catacamas Olancho. Primero estos anuncios y luego retornamos al Frente a Frente. ¡Gracias!